Bueno, estoy en una realización de una veladora ofrecida a Lucifer para que nos ayude en todo momento y lugar. Ya el trabajo de la doctora ya está realizado, ya lo tengo velando, pero para reforzar el trabajo vamos a darle una ofrenda a Lucifer. Voy a ofrecerle esta veladora que ya está previamente preparada, ritualizada con el hechizo que es para Lucifer. Entonces en este momento me voy a disponer a encenderla. No persignamos la veladora porque es para él. Yo protejo a esta veladora para que ningún espíritu malo venga y se posesione de ella. Con el alma compungida vengo a ti, oh príncipe Luzbel, a pedirte y a suplicarte, Lucifer, que así como condujiste las cuatro mil almas al infierno, Bueno, quiero que ahora en este momento y en este lugar escuches mis súplicas para que des la solución a este problema, para que des el triunfo a la persona. Si está durmiendo, ¿qué le des el triunfo? Oh Lucifer, la verdad el querido, con la cola más larga que es la del diablo, así te conjuro en esta tarde para que le puedas dar el triunfo a esta persona que necesita de ti. Así es y así será. Bueno, esta veladora es ofrecida para Lucifer, ya el trabajo ya está hecho, no lo pasé por cuestiones de que la persona no quiere que se sepa, ella sabe quién es y aquí está esta veladora. Bueno, ya está. Bueno, ya está. Bueno, ya está. Bueno, ya está. Bueno, ya está.